Música Y el pum 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 Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío ¿Qué vimos? ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas En el chingo 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 Pasa la manguera 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 Pasa la manguera